Noches Bohemia de Pura Poesía desde San Francisco, California, Estados Unidos de América presenta Celebramos el 14 de febrero con amor y amistad en memoria de la poeta uruguaya Perla Beatriz Barreto A continuación el poema El Amor de Perla Beatriz Barreto de Uruguay El amor es libertad, es una estrella fugaz, llega, te ilumina y te hace soñar Luego, sin que te des cuenta, se va, dejando nostalgias, sueños y en el corazón la soledad Perla Beatriz Barreto de Uruguay, que en paz descanse Voz, María Luisa Flores Vijalba desde la ciudad de Granada, Nicaragua, Centroamérica Para el programa Noches Bohemia de Pura Poesía